Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción Y luego hay otra variación que es Con estas sentadillas ya tengo mis naigas como roca Espera un momento Con estas sentadillas ya tengo a las naigas como roca Madre mía ¡Eres penoso, tío! ¡Penoso! ¡Te mato! ¿Qué le ha pasado a el Willy? ¡Oh, los hijos son muy malos! ¡No me jodas! ¡Eres! ¡Es que va de puta madre este reenpaul! ¡Putal! ¡Te ha reenpaul! ¡Muerto back! ¡Buenísimo! ¡Muerto Ace! ¡Vale! ¡Vienen por café creo, eh! ¡Cuidado! ¡Ay, a uno de vida la zonfirón! ¡Te abro, Miguel! ¡Te abro, te abro! ¡Te abro! ¡Te abro! ¡No, no, no! ¡Te abro! ¡Café! ¡Muerto azotea! ¡Jekka muerto! ¡Defuser! 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 ¡Mewel! ¡Mewel! ¡El otro está al fondo en él, en... ¡Mewel! ¡Tenemos defuser arriba! ¡Ah! ¡Ahí uno en la ventana de baño! ¡Se han visto con el drogo! ¡Vale! ¡Uno en el... ¡Ha entrado! ¡Un blackfish! ¡Uno en el... ¡Mewel! ¡No! ¡Mewel! ¡No! ¡Hay uno down! ¡Hay uno down! ¡Hay uno down en punto, Dave! ¡Pero no! ¡Me están curando! ¡Corre, corre! ¡Me están curando! ¡No! No, no, no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué cojones, tío? Vale. ¿Voy a bajar? No puedo, si no hay que... El dron... Bien, Laina, todo genial. La mía, las 3 paredes reforzaron acá. Y sí... Con una... Ya está, solucionado. Dos hostias al monitor y se arreglan. Es que no hay nada mejor que darle hostias a las cosas La 3-14 Hay dos en trasera El Biggin y el Jager Y el Biggin le ha dado al Jager He visto como le ha dado una hostia ¿Me abres ahora? Abrir y plantear que yo los he matado ya todos En punto No, hay dos en trasera Mmm, como me gusta el arco Te gusta, ¿cierto? Me encanta Estas noches que tú y yo tuvimos en Madrid, ¿me acuerdas? Joder, es que no puedo dejar de pensar en ello Mira... Qué increíble estabas Estaban mis peores momentos incluso Joder, no me digas eso porque me voy para allá Me voy para Colombia corriendo, ¿eh? Yo te dije, te tienes que ir para Medellín, Miguel Pero me darás tanto amor como en Madrid Obvio Para ligar conmigo, mandarme nudes En plan... Me vuelvo loco, ¿eh? Eh, narco, me vuelvo loco Como lo digo, el Miguel tiene que ser lo mismo Cada vez que lo siguen Sarco, gracias por el follow, enhorabuena, papá Bienvenido El Angel, muchas gracias por el follow, parcero, enhorabuena, papá, bienvenido A ver... Daneta, muchas gracias por el follow, parcero, bienvenido, papá A ver a brinxeras Me he quedo sin amo Me he quedo sin amo He quedo pero yo, perdona Pero... No, la señorita es. ¿Cuándo dices que le he cojo el relevo en el Manchester? Eh... Lul. Acá han de matar atravesando la... Pregunta al gato que cómo le afectó el 3-work. Tiene razón. ¡Kachanka! ¿Qué te han reworkeado? Es que es un abuelo. Mira qué hace con la boca. Es un abuelo. Hazlo, Kachanka. Te va a hacer algo. Es más bueno. Es más bonito. Vamos a parar. A la torre a tu cara. Sabe que te pillan. Cuidado que es año. No, no, no. Tíramelo, tíramelo en la cabeza, por favor. En la cara, que lo quieres en la cara. Lo quieres en la carita. Por aquí se puede... A ver si... Es que claro, ¿por dónde bajo? Vuelvo a intentar bajar con el caballo. A ver si... Estoy seguro que se podrán glitchear de alguna forma. A ver. Ahí, ahí. 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 Vamos. Ahí. No. ¡Vamos! Vaya bajada, eh. De verdad que parece una cabra, eh. No, no, no. Ahí acá. Está helada. Así no puedo. ¡No puede ser! Se me está poniendo dura con este spot, eh. No digo más. Uf. Tío. ¡Bam, bam! Parecía que iba a ser más y... ¿Puedes poner esas ventanas dobles? Ahora te digo si es rappel invertido o no. Es un poco una mierda de personaje. No, no, no. ¡Cuidao! ¡Joder, otra vez! Es que no me haces ni puto caso. ¡Trónco con los caras! ¡Dios! ¡Dios, mierda! ¡Dios, mierda! ¡Dios, de verdad! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Míralo, pillándote! De tu yu. ¿Qué dice, eh? Silencio, silencio. Silencio. ¡¡Cuidao! ¿Qué pasa? Hijo... ¿Qué pasa? Es que me dropeé en la ronda. Jajajaja. Jajajaja! Nada más que la vez ha estado en la mierda, opo.